Vámonos, 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 dominguito familiar Mira, ya andamos Vámonos de espata de perro No pasó la raza, hoy subo vlog al rato Ahí dale, te vas a jalar, dale Ahí, ahí está, otro, espérame ¿Qué? Aguanta, cuando te vas a jalar, ahí tú le das Y ahí, ándale Otro, espérame, dale, ahí va a salir ¡Ahí va, ahí 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 va Un grillo Un viagre ¡Ah, tu madre! ¡Verga! Oye, y si me agarré mucho a ver... Y si me agarré mucho a ver... ¿Qué te digo, güey? ¡Cálele, cálele! ¡Ah, tu madre! Está ahí en el final de esa parte, ¿no? ¡Ah, hombre, verga! Seguimos nosotros. ¡Mira, mira! Es la subidierla. Es la venta, es la puntita. Le faltó, viejo chiquito. ¡No le reveso! Mi mamá no llora ya. Se siente agradecida. Nunca no he falto el amor. Tampoco la comida. Estamos listos para ir por el regalo de Valente. Ustedes ya lo van a ver. Mis amigos, así que... Esta señora dejó el regalo muy bonito, muy colorido. Y muy perro con sus 12 años. Agarré el camión. Iba a agarrar el camión en una esquina. Paréme al centro. Me asaltan. Me ponen una pistola en la cabeza. Me dicen, no me la... Me sentí sangrón porque Valente quería abrir y no le abrí porque ahí está su regalo. En la cámara, ¿qué piensan? A ver, ¿qué creen que es? Yo creo un carrito, un carrito. Carrito con todo el remoto. Carrito con todo el remoto. Hola, ven. ¿Qué es, güey? Es un regalo para usted, ¿eh, mijo? Ay. Acelerados, arremangados, estos morrillos son Los que en caliente se roban el show Somos de barrio Y somos de barrio Pues la calle nos pintó Los invitamos a toda la gente de Guadalajara y alrededores Este 6 de marzo en el Teatro Galería Aplevada Darles un chauzazo y que se la pasen a... La clásica, la clásica El que lo encuentre para él Tóxica a nivel Está informando, está informando primero Te va a tirar mi... No, la puso muy lejos Tóxica Ahí está Voy a mandar a hacer una Voy a mandar a hacer una